Mira, mira, el manisero, Maniche, a las manos de Bartet, cuidado Bartet, eh, a ver si vamos a empezar a cantar, la vía a Goss, balón para Francia, Esteban, bueno, arranca, mira quien arranca, los hombres de Harrison, bueno, Simao, Sabrosa, como me gusta este apellido, Sabrosa, ahí tenemos a Simao Sabrosa, pero menudo hueso tiene aquí, con Sañol, ahí tiene una perrota, vaya que la perrota, has visto, eh, parece el bajista de Gabinete Caliari. Con esas patillas, eh, ahí estaba pegamento, siempre, siempre tenemos que tener pegamento en casa. Máxima adherencia. Máxima adherencia, efectivamente, porque si no hay pegamento, estamos perdidos. Pero la sacó Mertesaker, Mertesaker, imagínate que tu hija se presenta con un chico en casa que se llama Mertesaker. Mertesaker, cuidado con Mertesaker, cuidado, le diría, cuidado con Mertesaker, cuidado, eh. Cuidado, cuidado, con el apellido. Con el apellido, cuidado, que puede ser peligroso. Sueño con fútbol, vivo con el fútbol, me gusta la salchicha alemana, balón para Italia, estamos en la sexta, ese balón lo lleva Pirlo, Pirlo tocando el balón para Grosso, Grosso con el balón, ahí jugándola, jugándola Grosso, retrasa el balón a Materazzi, Materazzi con el balón, es una semifinal, viva el fútbol, viva el fútbol, viva el fútbol, viva el fútbol, balón para Lehmann. ¡Gracias! ¡Gracias!